Buenos días, estimados jóvenes, señores y señoritas estudiantes. Es un gusto en este día poderme dirigir en este buenos días. Vamos a empezar este tiempo con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de hoy les voy a contar un cuento, el famoso cuento del país de las cucharas largas. ¿De qué trata el cuento? Nos dice que había un señor que había viajado mucho. A lo largo de toda su vida había pasado por cientos de países reales e imaginarios. Uno de los países a los que él fue, fue el país de las cucharas largas. Había llegado a la frontera de casualidad en el camino que iba de Ubaldía a Paraís. En ese pequeño camino había un desvío. Que este hombre, como curioso, se fue por ese camino. Hasta que llegó a una mansión. En esa mansión había dos pabellones. Él estacionó su auto e ingresó. En la puerta de uno anunciaba. Puerta blanca y puerta negra. Al ingresar por la puerta blanca, accedió a un pasillo en el que se escuchaban lamentos y llanto. Lo que sucedía era que había una mesa con hermosos manjares y alrededor varias personas. Estas, atadas a sus manos, unas cucharas largas, el doble de sus brazos. Ellos, con estas cucharas, podían tomar los alimentos del centro de la mesa. Pero había un problema. Como eran más largas que sus manos, no podían llevarlas a sus bocas y no podían alimentarse. Salió este hombre y fue hacia la puerta blanca. Al ingresar, escuchó risas y alegría. Al ver el mismo escenario, una mesa con hermosos manjares en el centro. Personas alrededor, atadas a sus manos, unas cucharas, el doble de largo. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que no intentaban llevarse a la boca la cuchara, sino la llevaban a la persona que estaba enfrente. Y de esa manera podían alimentarse los unos a los otros. Este viajero salió del lugar y en un abrir y cerrar de ojos se encontraba en su auto. Y así se fue del país de las cucharas largas. Este cuento nos dice la importancia de nosotros compartir, dar a los demás. Había un mismo escenario, solo diferentes actitudes. El de ser egoísta y querer todo para mí. Y el escenario de compartir con el otro. Soy más feliz al compartir. Estamos en el mes de las misiones. Un mes que podemos ser solidarios. Les invito jóvenes, señores, señoritas, estudiantes, que podamos ser solidarios y demos de lo poco o mucho que tengamos, demos. Para terminar este tiempo, pongamos en manos de nuestro buen Padre Dios, con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que tengan un buen día. Dios los bendiga.